Que nos cuente de qué se trata esta fiesta, recibimos a Marcelo Rodríguez, productor y empresario, Alana Ley, DJ producer, producer, ahí está bien dicho, mi inglés es tremendo, y fashion designer, y a Mateo Milbur, también DJ, bienvenido, es un gusto que estén aquí con nosotros. Bueno, con... Bueno, bienvenido, muchas gracias a ustedes. Baila Uruguay, no es Baila Montevideo, Baila Uruguay. Bueno, esa es nuestra misión, que Baila Uruguay, empezando obviamente por Baila Montevideo, que es nuestra capital, donde queremos transmitir, pero que nada, una cosa que es muy importante, que la gente sepa que la industria del entretenimiento de Uruguay está muy lastimada. Sí, obvio. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente que no tiene ni plata para comer en sus casas. Más allá de los que por ahí podamos ser dueños de empresas y podamos sacar adelante, nuestro objetivo, más allá de que hayas en casa, también de alguna forma empezar a darle una mano a esa gente y que no se desespere por abrir y buscar la forma adecuada de que puedan abrir. Es decir, es una industria que lamentablemente nosotros en este momento no podemos exigir nada a la presidencia, porque la presidencia está enfocada en cómo salir a defender el virus, que me parece perfecto. Pero bueno, es importante que la gente sepa que hay más de 2 millones y medio de personas que están sin trabajo en la calle. Y bueno, en eso fue que vimos un poco esta cápsula, este producto, en Estados Unidos. Este producto lo hizo David Gaeta en Miami, hace dos semanas, esto salió hace dos semanas. Y ahí, bueno, yo estuve como todo el mundo dos semanas viendo Netflix, y Canal 12, perdón, en Tele12. Y en un momento dije, hay que ver qué hacer, por todo el mundo. Y ahí empezamos a crear ideas, nos juntamos con el equipo de los chicos, a pensar ideas, a crear ideas, y ahí salió Baile Uruguay. Primero, Baile Uruguay, ¿por qué Baile Uruguay? Porque la idea es que bailé todo Uruguay. Primero vamos a empezar bailando por Montagueo, luego por Punta del Este, y va a salir bailando todo el interior. Y la idea es que esto termine siendo un último programa de Baile Uruguay, luego Baile Argentina, Baile Brasil, Baile Sudamérica. Y ahí hay más. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, es un mecanismo, vamos a salir en vivo. Es una secuencia, no solamente somos dos DJs, somos en total siete DJs, que vamos, cada uno va a tener su pauta de aire. También tenemos un violinista que va a estar en vivo con nosotros, Edson Mourinho, que estuvo acá en un programa del canal. Y bueno, nada, la idea es hacer un ambiente donde cada uno pueda demostrar su música, algo para divertir y animar a la gente de sus casas, que muchos, lo que es una fiesta, bueno, ya van dos meses, y quedaría un largo tiempo todavía para poder rehabilitar. ¿Qué pasa en cuanto a los estilos? Son estilos muy variados. Tenés desde el cachengue, tenés desde electrónica, como en la L.A., yo voy por algo más un punto medio, algo un funky, algo divertido, algo bueno, nada, contemplar todos los estilos, y un poco, digo, justamente, baile Uruguay, hay que contemplar la música y que se escuche en Uruguay. La gente que se está preguntando en la casa, sobre todo, bueno, en la casa, ¿no? ¿Cómo bailo? Claro, ¿cómo bailo, no? Si ponen lentas, ¿qué hacemos? Bailan lentas. La idea es que la gente se produzca, se vista, se maquille, se come una copa de champagne y baile en su casa. Y se va a poder ver por la tele y a la vez por YouTube, por streaming, por Zoom, donde vos puedas chatear con tus amigos que están en otra casa bailando y compartir un trago y bailar a la misma vez. Este, queremos empezar entre un horario que es las 23 horas, que vos puedas empezar con tu familia. Claro. Y que después, si los niños se tienen que ir a dormir, que se vayan a dormir. Pero que la idea es que puedan seguir bailando. La previa, lo que se llama la previa. Claro. Que se compensaría el sábado, el sábado 6 de junio. El sábado 6 de junio se empieza a las 23 horas, después se altea una semana para ver bien los errores y las correcciones del programa. Y se sale de vuelta en lo próximo en Baila Puntales. ¿Verdad que es bueno? Alana, ¿cómo sentiste la propuesta? ¿La recibiste y dijiste sí? Sí, sí. Me encantó la propuesta desde el primer día. Aparte, bueno, yo desde, al no estar tocando en este momento, tengo la necesidad de pasar música, de estar tocando, que es lo que siempre hacía los fines de semana y entre semana también. Y bueno, empecé también haciendo streamings desde casa. Y bueno, es como que tener la posibilidad también de salir a más gente, salir en un canal como Tele 12, es una buena oportunidad para todos. Y bueno, también llegar a otra gente, ¿no? Hay gente que ya no sale, que no va a las fiestas, y que está bueno que disfruten también en sus casas, incluso con su familia. Sí, con los streamings yo me di cuenta que estaba llegando a otro público también. Incluso padres con sus hijos me estaban viendo en vivo. Y está buenísimo eso, que la gente comparta con su familia, más en este momento, que están todos en su casa, que los niños no van a clase. Y bueno, es como que están todos compartiendo momentos. Entonces, está bueno disfrutar de eso también. Y conservar lo que se quiere en su casa. Que no hay que salir. Porque si no esto, la gente va a empezar a salir, y la idea es que puedan disfrutar de sus casas. Bien. Y contame cuál es la diferencia, vos decías, bueno, vamos a empezar por Montevideo, después nos vamos a ir a Punta del Este, la idea es llegar a todo el país. ¿Cómo van a ser esas diferentes etapas? Siempre se va a grabar desde acá, de Uruguay. Estamos contando con el apoyo de Musitelli, de sus estudios, ¿cómo se llama? Yo no recuerdo. Musitelli. Ah, el estudio Musitelli va a matar. Bueno, el estudio Musitelli nos presta los estudios para grabar, para hacer el programa, y que todos los DJs siempre vengan a Montevideo. Pero siempre va a ser con los DJs, mezclado de nacionales, pero de local. O sea, si vamos a ir a Tacón en Mó, va a estar el mejor DJ de Tacón en Mó, con algún DJ acá, y siempre estamos con un tema de seis DJs. En este están trabajando seis DJs. Está Picón, está Milbur, está Alana, está Patty Wolf, está Diego Maciel, ¿me acordás que me se volvió alguno? Javier Misa. Javier Misa, Nico Lúñez, y ahí son Mourinho, que es el que hace la apertura del programa. Excelente. Entonces, bueno, la idea es ir recorriendo, esto Guita en general lo hizo solo Miami, y lo hizo desde una terraza de un edificio, que fue como empezó la idea. Dijimos, si nosotros esta idea la hacemos desde un edificio, vamos a aglomerar gente. Claro. El uruguayo va a ir afuera, teníamos foros para hacerlo, cambiamos. Ahí vinimos a hablar con la gente de 12, les encantó la idea, y ahí pusimos a desarrollar la idea, que esto, te digo, fue hace 15 días. Salía hace 15 días, que se empezó a armar, nos juntamos con ellos hace una semana, todos copados con la idea, todos se sumaron, y ahí se van sumando, se sumaron empresas, con que su empresa nos va a ayudar también con la parte digital, Musitelli nos dio los estudios abiertos, así, hagan lo que quieran. La idea es reactivar la industria de la forma que podamos. Y qué divino, que además que lo pueden hacer también a través de la pantalla de la tele, porque no todos pueden acceder a de repente el streaming, o no saben, o sabés que, bueno, la televisión llega a todos los hogares, y además llega, viene más, hay otra cosa, aquellos padres que hace tiempo que no salimos, y que nuestros hijos de repente van a determinado momento, ¿qué van a escuchar? Y acá tenés la posibilidad de ver, mirá cuando te dijo una fiesta temática de esto, de electrónica, de lo que sea, mirá lo que se escucha, mirá lo que no, es una forma también de abrir un poco el paraguas. Compartir una fiesta en familia, igual lo que antes capaz era la entrada al boliche, digo, entraban los jóvenes de 20 o tal edad, pero la gente que tiene ya 60 años, 50 años, 70, incluso 80 o más, no entraba al boliche, ahora lo podés compartir en familia, digo, de una manera más inclusiva la música hacia todos, y nada, bueno, eso también a nosotros nos ayuda, no solamente a apoyar a la gente que está en sus casas, a veces aburrida, o sin cosas que hacer, o con faltantes de recreación, ¿viste? Claro. Ahora, van a pasar solo música, van a interactuar con la gente, porque también se transforma en un programa de televisión, ¿cómo va a ser ese...? Bueno, en verdad, perdón, en verdad es la idea que cada DJ tenga su set, va a haber un conductor, que estamos definiendo que va a ser un conductor, pero la idea es que cada uno tenga su set de música, donde la gente va a poder estar en contacto vía Zoom con el DJ también, va a poder escribirle, pero la idea es que sea un programa hecho donde estén los músicos tocando, la interacción va a ser entre la gente, la interacción va a ser entre que quiera hablar con uno o con el otro, pero el músico está tocando su programa y colaborando, obviamente, y la idea es hacer un apoyo a dos campañas de beneficio que estamos trabajando, no sé si puedo hablar de eso, una va a ser Montevideo, entre todos, nos tapamos la boca, que salía a regalar tapabocas por la calle, se le va a dar al centro comunal, donde cada uno va a poder donar un tapabocas, medio tapabocas, cinco tapabocas y todos esos tapabocas se van a salir a regalar, dicen a todos mismos, son los celestes que con la bandera de Uruguay para poder regalar al que no tiene plata para comprarse tapabocas. El problema más importante del virus ahora se está diciendo que no es la ropa ni el contacto, sino que es la transmisión y queremos lograr eso. Más allá de que haber otra campaña que todavía no hemos cerrado, no la podemos hablar, queremos que, alegría, pero que a la vez poder colaborar y poder apoyar. Excelente. Bueno, me parece que el desafío para ustedes va a ser elegir, porque van a tener, por lo que veo, seis DJs van a tener poco margen para pasar música. Media hora, media hora cada uno. Media hora cada uno. Van a tener que poner la mejor, cada uno. Sí, sí, sí. Tenemos una sorpresa para el cierre que todavía no está definida, que seguramente va a ser un DJ de afuera muy importante, pero va a ser en el cierre. Va a ser un DJ internacional muy fuerte que no podemos hablar, pero seguramente de tres a tres y media, si es que Cana nos da media hora. Bueno, pero divino, el sábado ya aprontamos todo, pizzas, tragos, sin alcohol, sin niños. Obviamente. Repetimos la fecha, va a ser empezando el sábado 6 de junio a las 23 horas y bueno, se extiende. Corremos las mesas, la mesita, la mesa ratona. Cambiá el coque que pedí los viernes y pedílo para el sábado. ya, 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 ya. Bajamos la luz un poco. no olvidate. A la serie de la mañana le hablan por encima y cuca ya terminó, pará de bailar, mi negra. Por favor, tremendo. Ponemos la lucecita de Navidad que se prende y apaga. Yo te juro que vas a ver, va a ser muy emotivo transmitir que todo el mundo pueda bailar en las casas. A mí me transmite mucha emoción el programa. Es necesario también, la felicidad disfrutar un poco con el que estamos sacando. Todos queremos salir adelante, todos tenemos que empresa está cerrada hasta noviembre, somos 10 empleados en seguro de paro, le pasa a él, le pasa a todo el mundo lo mismo. Entonces, nos quedamos quietos y nos demostramos lo que es la industria del entretenimiento y le damos alegría a la gente, vamos a hacer que la gente se quede en la casa y que no se espere por hacer fiestas clandestinas como van a empezar a ver, que no queremos que hayan fiestas clandestinas porque ahí se va a propagar el virus. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lola, Marcio, muchísimas gracias. Un placer. ¿Vamos a la pausa? Pausito, ya venimos. Ya venimos.